El ministro del Interior, Vicente Romero, dijo que con la muerte del venezolano Christopher Fuente González, más conocido como el maldito Cris, se hizo justicia. En primer lugar, creo que se ha hecho justicia. La policía y el Estado, perdón, el Estado le otorga a la policía necesariamente darle a través de las normas la capacidad suficiente de hacer uso de la fuerza. Y este es un claro ejemplo de cómo la policía hace el uso de las armas de fuego. Y hoy día ha sido justamente el momento final de este delincuente. No le ha quedado otra cosa. José Poicón, a ver, ¿a qué hora se fue el ministro? Yo terminé turno a las 10 de la noche ayer, anunciaban desde las 8 que el ministro va a llegar, llegó a las 9, llegó a las 10, él nunca se apareció. ¿A qué hora más o menos llegó el ministro? A las 11. 10 y 20, ante las 10 y media llegó. Solamente llegó a hablar, lo que escuchamos, y se fue. Y exhibieron el cuerpo de Christopher como un trofeo de guerra. Y el cuerpo sin ser cubierto, como protocolarmente se estila, protocolarmente se estila. Sí, y una imagen bastante cruda, de un cadáver. La policía, o más que la policía, porque no creo que la policía lo quiso hacer, por disposición política, me imagino. Exhibieron el cuerpo de ese delincuente como un trofeo, como que le hemos ganado la guerra a la delincuencia. Y lo que dice este ministro es un aprovechamiento absurdo político de este escenario. Porque bien sería mejor para el ministro liderar una verdadera estrategia contra la criminalidad que nos viene ganando la guerra hace muchísimo tiempo. El maldito Cris terminó cobrando relevancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mató a un sereno. Y si hubiera matado a un ciudadano de a pie, a un ambulante, a un comerciante, ¿hubiera tenido la misma relevancia mediática que tuvo? No. Porque ¿cuántos ciudadanos de a pie son asesinados a diarios por sicarios, por extorsionadores, por malditos delincuentes, por otros malditos Cris? ¿Cuántos ciudadanos de a pie? ¿Cuántos padres de familia? ¿Cuántas madres? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántos emprendedores? ¿Cuántos empresarios que no visten un uniforme? No estoy minimizando la muerte del sereno. Al contrario, dolió, nos solidarizamos con la familia sobre todo. Y más aún porque eso reflejó el nivel de violencia de la criminalidad en general en esos tiempos. No solamente de ese delincuente que ya fue abatido el día de ayer. Pero de no haber sido un sereno el que murió, este maldito Cris no hubiera sido intensamente buscado. No hubiera sido puesto un precio bastante alto sobre su cabeza para que aquella persona que tenga información sobre su paradero termine recibiendo como bonificación, como recompensa. Hubiera sido un hecho más, un caso más, como tantos casos más que hay en nuestro país. Y el aprovechamiento político nos quiere hacer creer que ya le hemos ganado la guerra a la delincuencia. Eso es lo más patético, lo más absurdo. Y este ministro, mejor estar usando el cadáver como trofeo, tendría que estar siendo interpelado y hasta cuestionado duramente de manera política en el Parlamento de qué cosa está dejando de hacer, qué cosa no está haciendo frente a la lucha contra la criminalidad. Porque con el maldito Cris muerto no murió la delincuencia. Esto seguirá para adelante.